Bienvenidos a un nuevo concepto en música sonidera ¿Qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? ¡Ya está aquí! ¡El mejor sonido del momento! King's Music Sound King's Music Sound King's Music Sound El mejor sonido para tu evento Bodas, quince años, bautizos, graduaciones y cualquier tipo de evento en general Presupuesto sin compromiso Propietario Jorge Reyes King's Music Sound King's Music Sound El Ligo Veracruz, México Contacto a los teléfonos Cuatro ochenta y nueve ciento cinco sesenta y cuatro noventa y tres O cuatro ochenta y nueve treinta y siete cinco cero tres cero cero Número de la Loud Y no suelo Inicidor ¡Suscríbete!